Se recomienda discreción. Esto no es normal. Pero dime, ¿qué es normal en esta vida? A continuación en las noches del mole. Disfruta dos horas de sucesos paranormales. Historias de miedo. Leyendas, cuentos macabros y muchas jaladas más en... Paranormal. Marca a cabina y participa. Claro, si no tienes miedo. Y habla con Michel Cepeda. En el Viernes Friday Paranormal. En las noches del mole. ¿Qué es eso? Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos aquellos amantes del mello, del más allá, del más acá. Del más acá. Bueno, a cada 15 horas. Bienvenidos a otra emisión más de Paranormal. Hoy, muy bien acompañado de la mismísima Erika, la líder de los cazafantasmas, de los Ghostbusters. Hola, Erika, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, hola. Después de que ya me abandonaste muy feo y nos dejó casi, casi en el rincón del olvido de los niños castigados. Vete para allá. Ya estamos de regreso. Es que nos fuimos dos días, bueno, dos viernes de vacaciones, ¿tabas de acordar? Sí. Es que se topó precisamente cuando era noche de Navidad, bueno, noche buena y luego era Año Nuevo. Año Nuevo. Y dijimos, ¿quién nos va a escuchar esa hora? Vaya, ni Ramírez que está en los controles nos iba a escuchar. Así es. Acuérdense que tenemos teléfono en cabina para que ustedes se puedan comunicar al 222-482-0925, 222-492-0939. Y que, por cierto, ¿qué crees, mi querida Erika? Ya tenemos una llamada. Estamos transmitiendo en vivo en el Facebook Live de Ultra 92.5, en mi Facebook también, ya copié la liga, en el de Mimi Michel Cepeda, que ya me levantaron el castigo. Sí, pero ya le dije por qué no acepta mi solicitud de amistad. Por no aceptar tu solicitud, Erika. Por eso lo castigan. Clarita lo arreglamos. Entonces tú me hiciste el mal de ojo, vas a ver, ¿eh? Sí, sí, como debe de ser. Mándenos sus historias de miedo, mándenos sus whatsaudio o su whatstexto, si así lo prefieren. Aquí a cabina, precisamente, acuérdense, es el 2226-5356-15. Listo, Ramírez, ya con la cadena de cebollas y de ajos por el lado ya para evitar, para evitar. Híjole, de plano, no quiere que venga yo. Ah, exactamente, las manos de plata también, claro, claro. Ya no quieren que venga, qué feo. No, 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 tranquila, Eriquita, pero ya sabes, ¿eh? Susana a distancia. Susana a distancia, por favor, y más con el ajo. Qué nervios, pero bueno, ¿sabes qué? Me estoy riendo de nervios, porque sí. Es que, ¿por qué? Pasan cosas. Ahorita fuera del aire lo que estabas platicando, o sea, tú me cuentas tus historias y a mí me suda todo lo sudable. Y lo no sudable también. También. Vamos a ver, ya tenemos a alguien en la línea que quiere platicar con nosotros. Muy buenas noches, paranormal, en las noches del mole. Hola. Uy, se cortó. Sí, también han de decir, ah, si quieres un media hora. No quieres un cafecito. Uy, sí es cierto. Uy, no hubo capuchinos, Ramírez, ¿qué pasó? No hubo capuchinos. Falló la máquina. Qué feo. Sí, guau, guau. Me reviento los chones y mira que curiosamente son los mismos de ayer. Ah, híjole, con razón me llegó un olor medio pétido. No, esos son por los aros de cebolla y de ajo. De cebolla y ajo. Evitar eso. Y Ramírez dice que sí. No, qué cosas. Fíjate, vamos a arrancar con un, nos acaban de mandar un, una historia de miedo. ¿Qué te parece si con esa arrancamos, Eliquita? Va, me late. Para empezar a aflojar el cuerpo, ¿no? Sí, yo también te tengo una. Ay, a todo dar. Bueno, pues entonces, mi querido Ramírez. Ponte un tema de mello. Recuerden, si quieres mandarme un WhatsApp audio, puedes mandarlo, obviamente con tu voz, narrando esa historia. Pero si tú sientes que no, no te late estar contando esa historia y nada más quieres mandarnos el texto, nosotros lo leemos. 22, 26, 53, 56, 15. Así que prepárate un tema de mello, Ramírez. Y arrancamos la primera historia de miedo aquí en Paranormal. Mi Michelle, te cuento esta historia. Cuando yo era un niño, de como a eso de las 12 de la noche, todos los días se podía escuchar un ruido de un tamalero. Y después salías y, bueno, pues comprabas los tamales y salían los niños y después detuvieron al señor por asesinato. Sí, por asesinato de que muchos niños perdían la vida. Y el tamalero se suicidó. Hasta la fecha cuando voy de visita, se escucha el tamalero. Y después los niños, cuando es la fecha en la que, pues obviamente ya se había suicidado, se escuchan cadenas y lamentos siempre a la misma hora. Es que es cierto. Bueno, tú que tienes experiencia en este rollo de, obviamente, de tener contacto, obviamente, con seres que ya... Con seres de almas allá, que no están tan acá. Exactamente, que están más para allá que para acá. Este, es cierto. O sea, cuando una persona pierde la vida, ahí se queda. Ahí se queda en donde la perdió. Depende cómo haya perdido la vida. Si fue de una manera, un asesinato. Ahí se queda. Incluso cuando se llegan a suicidar, también se quedan porque son almas en pena. De hecho, fíjate que es chistoso porque, bueno, no es chistoso, sino que yo recuerdo mucho que una persona que yo conocía, que por cierto, saludos a Laura, ella, fíjate que me decía que, por ejemplo, si una persona, X persona, se llega a suicidar y se haya suicidado a los 20, 25, 30 años, y ella estaba destinada a vivir, no sé, hasta los 80 años, ella tenía la condena de vivir todos los días lo que pasaba, lo que pasó el día que esa persona se suicidó, durante los 50 años que seguían hasta que ella cumpliera a los 80 para poder morir. ¡Paso, Mecha! ¿Cómo crees? ¡Qué fuerte! Ahora entendemos, ¿verdad? Sí, por eso es que a cada ratito chilla el muerto. ¡Ay, caramba! Oye, ¿no será que a lo mejor no le dio? Bueno, yo creo que sí, ¿no? Cuando uno deja este plano de la vida, no nos da tiempo de muchas cosas. Si digo, sales de la casa para ir al trabajo, para ir a la escuela, dejaste que el teléfono, que el cargador, que no le dijiste adiós a mamá, al marido, ya parece que cuando te vas al otro lado de la vida... No sé si te encargo mi celular. Exacto, no creo que haya alguien que diga, ¡Ay, sí, antes de morir me voy a saludar a todos! No, yo creo que se quedan con eso, ¿no? Sí. Se quedan con esa tensión en la que dice uno, ¡Chin! No le dije a mis hijos cuánto los quería, no me despedí de la esposa, ¿no? Sí, ahí te va una anécdota que yo tengo. A ver, cuéntanoslo. Bueno, no vamos a decir nombres, pero falleció una persona a la cual queríamos mucho y esta persona, pues fíjate que falleció joven. Resulta que cuando lo llevaron a enterrar, el celular de esa persona se había quedado sin carga porque le pusieron todo el tiempo que estuvieron bailándolo, le pusieron su música para poderlo despedir. Si estás que el teléfono se queda sin carga y un familiar de esta persona le dice, ¿Sabes qué? Pues dejamos el teléfono para no andar todo el tiempo con él. Lo dejan en su casa y se van. Pues obviamente no tenía carga, pues no prendía ni nada. Se van al panteón, entierran a esta persona y el familiar veo que pone su mano así y empieza y saca el teléfono, ajá, como a tentarse donde estaba el teléfono. ¿Dónde estaba el teléfono? En la bolsa. Lo saca y lo ve, lo vuelve a meter y me dice, ya después de que habían enterrado a este chico, me dice, oye, ¿te agarraste el teléfono de fulanito del tal? Le digo, no, se quedó ahí en tu casa. Me dice, ah, pero pues yo vi muy sacado de onda esta persona, ¿no? Ya cuando regresamos a su casa le digo, mira, acá está el teléfono. Y me dice, ¿sabes por qué? Le digo, ¿por qué? Y empezó a hacerla así, no tiene carga. Me dice, mira, saca su teléfono y te lo juro, Mitch, le puso a las llamadas entrantes y era el teléfono de la persona que había fallecido. Le marcó para despedirse de su ser querido. ¡Santa cachucha! O sea que, ¡ah, caray! Ahí está una prueba. Ahí está una prueba. Ahí está otra prueba de que sí, se quedan con las ganas de despedirse y demás. ¡Qué fuerte, Erika! No, 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 pues suerte que me lo cuentas, mira, no sé por qué, pero se me siguen parando mis pocos vellitos de los... Sí, ni quién, es que les da el cuento. Te juro que sí, son muy claritos, pero están ahí, te lo juro. Bueno, ahí están. Ahí están, ahí están. Oye, hablando de claritos, tenemos una llamada, espero que esta sí sea una llamada clara. Vamos a ver. No vayan a colgar, no se desesperen. No, se van así. Buenas noches, paranormal. Hola. Se fue otra vez. A ver, a todos los que marquen. Yo sé que el tiempo es oro, pero aguanten. O sea, no podemos dar, aguanten. Oye, pero sí es cierto, fíjate que tienes razón, muchos de repente hemos tenido familiares que, en mi caso, ¿no? Mi abuelita, ay, mi abuelita tita que, pues, falleció. Y sí es cierto, hubo un tiempo que después de que ella, pues obviamente ya había dejado este plano de la vida, sentíamos que regresaba. Ya sabes, ¿no? Se siente como que me quiero despedir de ustedes, pero pues, ¿cómo? Y, pues, y se siente, ¿no? Se llega a sentir. Yo sé que muchas personas que en ese momento nos están escuchando han pasado por algo así, que un familiar se va y, pues, sí. Tan solo aquí, aquí en Ultra, de Magdita. ¿Te acuerdas de Magdita? Claro, Magdiux, nuestro operadora estrella. Sí, Magdita, Magdis. Sí, sé que está aquí dando las vueltas porque precisamente te voy a contar una historia de miedo. El buen Jimmy. Una historia de miedo. Sí, sí, sí. Otra historia de miedo. El buen Jimmy, que es el que opera a Lady y al chamaco, ¿verdad? Y le hago ya, ya llego yo a hacer el quite, así como en las duchas. Así como que vas. Es que sigue, vámonos. Este, fíjate que él nos contaba que era un sábado, siete de la mañana. Él obviamente está solo a esta hora aquí en Ultra, ya había salido el sol, él estaba sentado en los controles, cerró bien las puertas y vio claramente como la puerta que conecta lo que es el estudio de aquí de transmisión con el de controles. Ajá. Se abre la puerta así, exacto. Igualito, igualito. Se baja obviamente la palanquita para abrir y él se queda así de... ¿Quién está allí? Esto le pasó a qué... ¿Cuánto tendrá Ramírez de ahí a la puerta? ¿Qué? ¿Medio metro? ¿Cómo medio metro? Uno. Un metro a lo mucho, un metro a lo mucho. Y él lo más viendo cómo se abre la puerta. Y lo único que se le ocurrió al buen Jimmy decir, hola Magnita, buenos días. Buenos días. ¿Qué haces? ¿Qué haces ante tal situación? Una pregunta, Erika. ¿Es bueno saludar al muertito, al espíritu? Pues es que, híjole. Sí, mucha gente dice que sí es normal darle la bienvenida, ¿no? Porque pues así esta persona no te va a hacer nada, ¿no? Además, como que está muy familiarizado. Ok. Pero otras personas dicen que no porque estás invitando a otro tipo de entes a que se acerquen y pueden a lo mejor hasta cierto punto tomar esencia de la persona que ha fallecido, ¿no? O sea que entonces no siempre es bueno. ¿Cuántos no hemos jugado con eso? Yo cuando trabajaba en las estaciones allá de Plaza San Pedro. Por allá me ojo. Por allá me ojo. Esas no nombrables. Esas, esas. Esas, esas. Esas, esas. Esas, esas. Fíjate, fíjate que nos pasaba que entrabas al baño y se activaba el... La maquinita para sacarte las manos. Ya sabes de ahí, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces de repente estabas acá en lo tuyo, ¿no? Y de repente... ¿Por qué eres tan gráfico y explícito? Ya sé. Hasta Robert te dice, oye, no. Es que esperen, les voy a decir por qué. Porque no es lo mismo que vayas y hagas... A que vayas ahí y hagas... Y ya sabemos, cuando hay chiflidito, puede que nomás estás de pie. Cuando estás haciendo así... Es que estás haciendo fuerzas y esfuerzo. Fuerzo, exactamente. Ya estaba haciendo esfuerzo. Entonces, pues tardas más que estar de pie. Entonces, una de esas... Escucho cómo se activa el aire. Se activa el aire de las manos. Obviamente eso nomás se activa cuando pasa la mano por abajo, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces yo así como que yo... ¿Qué hubo? Y yo te abro la puerta, ya sabes, ¿no? Abre la puerta del baño y me asomo y yo... No hay nadie. Y ahí voy de regreso, ¿no? Pero ya sabes, estilo, pues como canguro, ¿no? O sea, es así. Y tú, ajijo. Te cuento largo, ya termino mi relajo. Salgo del cuartito, no del baño, del cuartito. Salgo y me voy a lavar las manos y se activa otra vez el aire. Solito. Y yo bien sabroso, empiezo. Algo así. Ándale, así estaba así. Y empezó a sudar. Más que oírse el ruido por fuera, se veía por dentro ese ruido de mí, ¿no? Y eso que ya había ido al baño, pero ya sí. Y empiezo a ver que se activa esa cosa y yo empiezo a echar mi relajo barato y empiezo a decir, ¿no? Si eres mujer, activa dos veces el aparatito. Si eres hombre, nomás una vez. Y se activa el aparatito. Una vez. Es hombre. Y se activa otra vez. Dos veces. Y yo dije, santa cachucha, ya es mujer. Y yo empiezo, ¿no? Si eres joven, una vez. Si eres mayor de tantos años, dos veces. Dos veces. Fum, fum. Y ya sabía que era grande, ¿no? Y no sé cómo le hice una pregunta. Le dije, oye, si vienes para algo bueno, una vez. Si vienes para algo malo. Dos veces. Se activa una vez y dije, ah, perfecto. Se vuelve a activar por segunda vez. Y yo, bueno, te quedas en tu casa. Con permiso. Yo ya me voy. Buenas noches. Digo, más de buenos días. Vámonos. Era las seis de la mañana. Las seis y media. No, no, no. Son de esas cosas que las puedes contar. Pero ya que te acuerdas de esto. Qué horror. Yo estaba teniendo comunicación con un ente. Sí, claro. Es que, fíjate que tú lo puedes hacer o puedes comunicarse con los entes. Incluso hasta con las luces. ¿En serio? Nosotros tenemos que, por cierto, ya. Ah, mira, mira Ramírez. Ya está así como que ya me acordé de algo. Ay, ay, cuéntalo. Un día de estos nos vas a contar, Ramírez. ¿Qué te pasó? Sí, que Ramírez nos cuentes sus historias de miedo. Y Magdita dice que, ¡ay! Ah, sí, cuando en el, en, sí, en el, en el checador, sí es cierto. Apareció una huella de Magdita. Es que, ves que en el checador se, este, se registraba, ajá, y se registraba en la computadora. Pues resulta que, como, ¿cómo que, como un mes? Estuvo apareciendo la, la, la huella de Magdita, que ya había fallecido y estuvo apareciendo que el checaba. No, 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 no. No me digan eso. Ahí está Ramírez. De veras, Ramírez. No, 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 no. ¿Verdad, Ramírez, que sí? Digo, para los que en este momento van a decir, ¿quién es Magdita? Magdita era nuestro operador estrella. Sí. Aquí en Ultra. Magdita perdió la vida hace, más o menos, ¿qué sería, mijo? Ya va a ser dos años. Antes de la pandemia. Entonces, ¿qué sería? Unos tres, cuatro años, más o menos. Más o. Y desde entonces, parece ser que está aquí. Sí. Dando sus vueltas en las instalaciones de Ultra. Y ahí está la prueba de que el dedo lo marcaba como si estuviera, obviamente, trabajando. Sí, sí, se registraba la huella de Magdita, la entrada. Qué horror. Yo, yo tengo una pregunta, Erika. Vamos a ser honestos. Ok. Cuando uno se muere, volvemos a lo mismo. No estamos nadie preparado, ni para ser papá. Ni para ser papá. Perdón. Ni para esto. Pero vamos a pensar en esto. Cuando te mueres, muchas personas no saben que ya están muertas. Sí. Eso es cierto. Eso es como en las películas. Sí, claro. Haz de cuenta como la de Sexto Sentido. Ajá. Algo así parecido. No mentes. O la de Los Otros, exactamente. Ah, la de Los Otros, con Nicole Kidman. Sí, claro. Esa está buenísima. Me dio mucho coraje que esa película le hicieran los gringos. Cuando bien la pudo haber hecho México, con poco recurso. Sí. O sea, no necesitamos tanto efecto. Ay, se adelantaron los gringos. Fue un guamazo. A ver, de Los Hermanos de Lumier, hay una de miedo también. Ah, sí, la de Hasta el Viento Tiene Miedo. Está buenísima también, sí. La recomendación aquí de Ramírez, Hasta el Viento Tiene Miedo. Aquellos que les gustan las películas de miedo. Esa, la de, o sea, películas mexicanas. Hasta el Viento Tiene Miedo, Kilómetro 31. Ay, sí, qué bonito. Este, la de Más Oscuro que la Noche. Ay, hijo. Y la otra, la de las niñas estas que, este, que termina la, la directora de la escuela termina colgada. Papas. No me acuerdo cómo se llama. No, bueno. Ahorita, ahorita me acuerdo, pero está buenísima también. Yo vi una película mexicana que se llama Por tus Pujidos, nos cachamos. No sé si esa... Esa, esa era, esa fue la que grabaron cuando estabas en el baño. Esa es la grabaron allá en Plaza Pedro. Qué horror. Oye, bueno. No, no te digo. Oye, eso que es paranormal, ¿eh? Híjole, no te digo. Por acá dice, ¿cuándo invitas a Antozak? El próximo viernes ya está palabrado. Antozak regresa para platicarnos cosas de... De OVNIs. Exacto, trae algo muy bueno. Y sobre todo que ahorita viene la temporada del 14 de febrero. Sabes que siempre tiene que... Las fechas que nosotros tenemos como muy arraigadas, ya saben. Ajá. Año nuevo, Navidad, este... El San Valentín. Hay un... Hay una conexión que nos platicaba Antozak con los extraterrestres. Así que no se lo pierdan el próximo viernes. Basta por acá. Ah, también tiene algo que ver. Sí. Júrate. Es así, no lo sabía. Todo, todo es una cosa así. Oye, mira, tenemos por acá un WhatsApp audio, mi querido Ramírez. Terminación 61. Lo acabo de mandar a las 9.20. Vamos a escucharlo. ¿Qué te parece, Riquita? Dórale. Tomamos un poquito de aire antes de irnos a un corte. Esto es Paranormal en las Noches del Mole. Vámonos con el amérito. Buenas noches. El día de hoy les quiero platicar una situación que me pasaba de niño. Más o menos cuando tenía yo entre 8 o 9 años. Era muy frecuente en las madrugadas, por ahí de las 2, 3 de la mañana, salir de la recámara para dirigirme al baño y en la sala, sentado en el sillón, se me aparecía un niño, un niño como de 2 años, 3 años, de overol, una playera a rayas, pelo lacio y se le tapaba medio rostro. Yo sentí o creí no ver eso, pero era muy recurrente, muy recurrente. Y hubo un tiempo en donde el niño se me aparecía prácticamente todas las noches. Entonces, yo no conté nada a mi familia porque dije, no me van a creer y va a ser algo como burla. Entonces, lo dejé pasar, lo dejé pasar. Con el tiempo, el niño nunca, nunca se me intentó acercar, pero siempre lo veía en la sala o junto a un ventilador que en aquel entonces tenía mi mamá en la sala. Entonces, a mí me daba mucho miedo, mucho, mucho miedo, pero el niño nunca, nunca se metió conmigo, nunca me hizo algo malo, nunca me siguió a mi cuarto, o sea, él siempre se quedó en el sillón. Hubo momentos y hubo noches donde él inclusive me saludaba así como un hola, un adiós con su manita y eso me daba muchísimo, pero muchísimo miedo al grado de llegar a la cama, taparme todo y temblar, ¿no? Hasta volver a conciliar el sueño. Entonces, pasados los años, en una plática familiar, no recuerdo con quién, la verdad, pero el caso es que yo cuento esa anécdota y mi mamá se me queda viendo y me dice, el niño es de Oberol y güerito, blanco, ¿sí? Ok, a ese niño también yo lo veía. Ese día, Michel, que mi mamá y yo tuvimos esa plática, ya te vuelvo a repetir, pasados los años, el niño no se volvió a aparecer, ¿no? Mi mamá cuenta que pudiera ser un angelito, porque ella tuvo un aborto, un niño que no se logró, sexo masculino, y que curiosamente, pues solo se le manifestaba a mi mamá y a mí, ¿no? Digo, no es algo que diera miedo, pero sí era algo que nos sorprendía que veíamos al mismo niño, ¿no? Al mismo niño. Con el tiempo nos cambiábamos de casa y una vez que tuvimos esa plática, mi mamá y yo, donde ambos lo veíamos y las mismas descripciones, el niño dejó de aparecer. ¿Qué era? No lo sé, Michel. Al principio, obviamente, en las primeras apariciones daba miedo, después quisimos entender que era un angelito, que tal vez nos cuidaba. Entonces, esa es la anécdota de hoy, Michel. Excelente programa, buenas noches. Gracias, amigo, y ojalá y que sea un angelito el que haya sido, ¿no? Por el bien de todos. Sí. Qué bárbaro. Oye, pues, ¿qué te parece, Ariquita? Si nos vamos a una pausa, no tardamos nada. Vale. Agradecemos al INE, el patrocinio de este programa. Y bueno, no tardamos nada. Esto es Paranormal en las noches del mole. Hoy, viernes, friday. Por ultra, los reyes del pop en Puebla, regresamos. No le saques al parche. Vamos a un corte y regresamos con más de Paranormal. Estás escuchando Paranormal. Ponte cómodo si puedes. ¡Continuamos! Continuamos en las noches del mole, transmitiendo en vivo desde las instalaciones de Ultra. Y pueden checar el Facebook Live, que por cierto, Ariquita, tenemos a muchos ya conectados. Sí, ya vi. Muchos que están, obviamente, pues, con ganas de, estuve yo, me adelanté, me adelanté. Sí, ya vi. Y empecé a contarles al aire, en el programa de Solo Hits, que nos traes un video. Ah, sí. ¿Eso de qué es? Es que ese video ya lo habíamos, ya lo habíamos pasado, pero fue en el tiempo que no, este, no podías transmitir en Facebook Live. ¿Te acuerdas que nada más fue audio y que se escuchaba así medio fea la voz de la chica? Entonces, el día de hoy se los vamos a pasar para que lo vean completo y lo escuchen. Y si tienen a alguien a un lado, pellizquenlo. Háganle piojito. Háganle piojito. Háganlo que sea necesario con tal de que pueda, obviamente. Lo bueno es que Mitchell está lejos de mí. Sí, sí, sí. Mantenemos nuestra, este, su sana distancia. Exactamente. Por acá, Marín Norma, saludos desde Amozoc. Ay, Marín Norma. Saludos. Víjate que allá en Amozoc, ¿cuántas historias hay, caray? Ah, sí, en lo que es Amozoc, lo que es Acatzingo. Sí. Lo que es Tepeaca. Paso, Micha, ya lo creo. También. Qué cosa. Que por cierto, un saludo al Fer, porque luego me regañan. A ver, Fer, te mandamos a los. Fernando Machorro. Luego dice que qué bromas, que si no lo queremos. Sí, oye, sí, porque eres así. Qué feo ser. Oye, mira, tenemos una historia que nos hace favor de enviar, este, este, tiare. Mi querida tiare nos lo mandó tempranito. Vamos a leerla. Así que, mi querido Ramírez, arráncate con un tema de miedo. Otra historia aquí en Paranormal. Córrela. Buenas noches, me llamo Tiare, y esta es mi historia. Trabajaba en una farmacia en el turno nocturno, y ahí mismo, en la farmacia, nos espantaba, a mi compañero y a mí, unos gritos de niños. Sí, gritos de niños. Nos aventaban las cubetas, y en una ocasión, se llegó a escuchar un ruido horrible. Pero mi compañero y yo nos dimos cuenta que no había nada, ni nadie que no fuera más que nosotros dos. Mis compañeras de la tarde decían que veían a una persona en la parte de la trastienda. Incluso, si llevaban a sus niñas, chiquitas, se quedaban hablando en la nada. Tocaban el baño de dentro hacia afuera, marcaban el teléfono, y nadie contestaba. Así, pasaban muchas cosas en esa farmacia. ¡Qué horror! A ver, aquí hay un tema muy bueno, Eriquita, y tú, que eres la experta, nos lo vas a poner, obviamente, aclarar, o profundizar, de ahí no pasa. O profundizar, no pasa, del suelo no pasas. ¿Es cierto que los niños tienen esa capacidad de poder ver más a unos seres que ya murieron que uno como adulto? Claro. ¿Por qué? Porque los niños son puros, ellos no han cometido ningún pecado y tienen un alma muy pura. Entonces, cuando una persona fallece, un ente, una entidad, una persona que apenas va a trascender o ya trascendió, obviamente, lo que buscan es una luz. Y los niños, obviamente, como son puros, irradiando una luz blanca, y por eso es que se acercan a ellos. De ahí que, pues sí, como dices tú, tienen esa facilidad de... Exactamente. Y lo que pasó en esta historia, o sea, los niños iban, bueno, las niñas iban a esa farmacia y se ponían a platicar con ese ente. Y si te das cuenta, hay muchas veces que nosotros confundimos el amigo imaginario del niño con una entidad que ellos pueden ver. Y nosotros decimos, ah, pues sí, es el amigo imaginario, pero no, en muchas ocasiones no es así. Ok. Ay, interesante. Oye, mándale saludos a Iván, dice que qué bueno que vea. Saludos, ay, gracias. De hecho, sí, es cierto, es tu primer programa en el 2022. Sí. Y vienes, y vienes, este, desarmada, fíjate. No vienen. No, no vienen. Saludos a Ángel, porque Ángel anda afueras de Puebla. Ah, bueno. Y Emma, que apenas está recuperando el pobre hombre. Saludos. Y, por cierto, ya tenemos a dos integrantes más. Ay, no más. Cada vez crece más estos. Ya está el muñeco de Malvadisco. Ese es Manuel. Ese es Manuel. Ah, es Manuel, perdón. Es que es Manuel y hay Manuel. Exactamente. Manuel, el nuevo, es el hombre de Malvadisco y el pegajoso. Y el pegajoso es Daniel. Daniel, eres el pegajoso. Ya está, ya está todo el equipo. Y el problema, a ver, ¿quién se quiere aventar, chicas? Ayúdenme, por favor. Entre tantos hombres ya no puedo con ellos. Cierto, desinteres a algunas chicas. Soy la única niña, no sean así. Es cierto. Todas las personas que quieran, obviamente, que ustedes como equipo de los Ghostbusters vayan a su casa o a algún lugar donde espanten. ¿Dónde se pueden comunicar? Al 2212-332675 o buscarnos en la página de Facebook como Historias de Ultratumba Puebla. Eso, ahí los encuentran, Historias de Ultratumba Puebla. Oye, por acá tenemos un WhatsApp audio, mi querido Ramírez, Terminación 86, ¿verdad? Ahí lo tenemos. Vamos a checar otra historia de miedo. Ya estamos bien encarrilados y ya estaremos presentando este video, en el cual, obviamente, es un trabajo, una investigación que hicieron ustedes. De hecho, ese video nos lo hicieron llegar y se viralizó mucho en Facebook. De hecho, estaban diciendo que si no era fake, pero no. Esta persona, bueno, nosotros, Emanuel y yo, pues estamos en el ámbito prehospitalario porque estamos estudiando urgencias médicas. Entonces, pues conocemos a doctores, a enfermeras, conocemos paramédicos y a este paramédico, que por cierto le mandamos saludos, este, no vamos a decir su nombre, pero saludos para ti. Nos los hizo llegar porque él estaba ahí, fue a dejar a un paciente y pues él fue parte de las personas que estuvieron grabando lo que sucedió en ese hospital. ¡Sopas! No se pierdan. A continuación, ese video lo vamos a mostrar ahí en el Facebook Live para que se conecten. Mientras, vamos a escuchar la historia de Terminación 86. A ver, ¿de qué se trata? Quería yo sacar su nombre, a ver si lo tenemos por acá. No, nada más tiene carita así como de duda. Así que vámonos con el WhatsApp audio de Terminación 86. Otra historia de miedo aquí en Las Noches del Mole. Hoy, viernes, paranormal, corre la pedrita. ¡No! Hablando de eso, de que se despiden, a mí me pasó una vez con unos amigos, me quedé a dormir en su casa. Días antes había fallecido su abuelita, yo no la conocía. Entonces nos fuimos de viaje después de que falleció la abuelita. Regresamos de viaje como a los cinco días, seis más o menos, y me quedé a dormir con ellos. La puerta de su cuarto era una puerta de esas de fierro. Entonces, obviamente se oía cuando abrían la puerta, ¿no? Entonces yo dormí en una litera y me acuerdo perfectamente que un amigo se durmió en un sofá cama. Entonces yo al escuchar que se abría la puerta, pues me levanté, ¿no? Y en eso veo que entra una señora grande y se va a despedir del amigo que estaba durmiendo en el sofá cama. Al otro día me levanté y le conté a mi amigo, ¿no? Oye, es que vino tu abuelita a despedirse. Y no me crean. Y me dijeron, ¿y cómo sabías que era ella? Y le describí cómo era, cómo era o cómo venía, cómo estaba vestida. Y sí, era efectivamente que era su abuelita. Gracias, amigo. Paso, Mitchell. Ahí está otro ejemplo. Otro ejemplo de cómo vienen y te saludan. Sí. Te imaginas que un día estés solito y te digan, Mitchell. No sé si viste la película de Joe Black. Ah, claro. ¿Te acuerdas? Amor de mi vida, Brad Pitt. Bueno, sí, ¿verdad? Hoy sí, hoy sí. Ya le gustó. Bueno, bueno, espera, te voy a platicar. En esa película ves que hay una escena donde supuestamente a Anthony Hopkins le está diciendo la muerte. Sí. Ah, claro. Cuando escuchas el, sí, hijo de la bella. Ya sea en inglés o en español. Híjola, se siente horrible. Sí, claro. La verdad es que, como bien dices, el escuchar una voz que sabes que no es de alguien de aquí, es alguien de allá. Que es alguien de hasta por allá. Quién sabe de dónde, si de arriba o de abajo. A todos, ¿no? No creo que haya una persona que diga, ah, está bien acostumbrado que me digan cosas en el oído, ¿no? Bueno, obviamente no. No. Y Ramírez se ríe. Digo, al menos que. Ramírez, ¿quién te ha hablado en el oído? Bueno, bueno. Al menos que estés con alguien, ¿verdad? Pero si estás solo, yo creo que no está padre. No. Yo duermo con mis perros y la verdad es que tampoco está padre que se me acerque ni. Y yo. Suéltame. Suéltame, Lupita. Y yo, ah, mira. Rocco, maldito, vamos a ver. Oye, que por cierto, el otro día vi a uno de tus perros. Ay, salió Rocco en la pantalla. De hecho, ya le consiguieron parejita. ¿Tú crees? Ay, qué bonito. Ya quiere, ya, ya. Ya, ya es famoso. Rocco estaba apuntando, estaba apuntando. Dijeron, ese perro está loco. Ese es mío. Oye, por acá dice, buenas noches, me pueden saludar. Me llamo Diego y mandó dos, tres veces un mensaje para que saludemos a Diego. Hola, Diego. Hola, Diego. Falta una más, falta una más. Hola, Diego. Eso, por tres mensajes. Hola, Diego. Hola, Diego. Eso, eso es todo. Hay más historias de miedo, Iriquita. Sí, 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 mira. Acá tengo uno que nos mandó nuestros amigos de ACOAT, este, Exploración Urbana, que son de Guanajuato y que posiblemente y próximamente esperemos que vengan. Van a venir aquí a Puebla y, bueno, te tengo que contar, déjame que te tengo que contar. Bueno, primero les cuento la historia. A ver, a ver. Dice, la casa del kilómetro 18. En el kilómetro 18 de la carretera federal 57, Monclova-Cahuila, existe una casa muy grande y lujosa que está abandonada. Y, aunque no hay registros de qué fue lo que pasó, la leyenda cuenta que dentro de sus paredes descuidadas encierra una sangrienta historia de una familia que sufrió mucho esa noche hace muchos años. Se dice que en una noche sin estrellas llegó el dueño de la casa esperando ver a su familia reunida. Sin embargo, al abrir la puerta de su hogar, el hombre vio lo peor que alguien podría imaginar, su familia asesinada. Su esposa estaba bañada en sangre, su niño estaba ahogado en la alberca y su niña degollada en el baño. Después de presenciar esa horrible escena, el hombre se volvió loco y se dice que lo sacaron de la ciudad. La propiedad quedó en el olvido. Sin embargo, también quedó embrujada. Pues se cuenta que las personas que murieron ahí aún no pueden descansar en paz. Pues hay muchos testigos de haber visto figuras fantasmales por las ventanas, entre los pasillos, la alberca y diferentes puntos de la casa. También por los alrededores se ve una mujer que deambula con un rostro desencajado. Incluso hay videos en YouTube donde hay manifestaciones paranormales y han quedado completamente grabadas. Uy, no, no, bueno. Oye, qué terrible, qué terrible. Sí. Mira que de veras, este, cuando ya vemos una situación así en la que ya hay la familia asesinada o de qué manera mueren, ¿dónde van a parar esos espíritus? O sea, ¿se quedan ahí? Se quedan. Se quedan a deambular. Exactamente. Wow. Por ejemplo, no vamos lejos, los niños, si murieron a lo mejor a la edad de 8 o 9 años y ellos estaban destinados a morir a los 50 años, imagínate cuántos años tienen que deambular para poder descansar. ¿Qué? Oye, y esa teoría de que los murciélagos, bueno, no murciélagos, vampiro, obviamente, teráculo, bueno, los seres que se alimentan de sangre y demás, que llegan a vivir muchísimos años, o sea, yo tengo la pregunta, o sea, mi pregunta es, ¿será cierto eso entonces que cuando las personas se alimentan de sangre joven pueden durar más tiempo? Pues es que esa historia o esa teoría de Drácula, pues fue así como que una leyenda para darle auge a un castillo, ¿no? Porque todo mundo sabe que, imagínate, te tomas la sangre y pues guácala, ¿no? No, no, no creo que... Ahora, como que vamos a tener que hacerlo tú y yo a ver si nos volvemos más jóvenes. ¿Quién guarda quién? Eso no es. No, zafo, zafo, zafo. Ah, no, no, no. Ramírez, te toca. Ya me estaba ya oyendo ahí, espérate, ¿sabes qué? Soy bien cosquilludo, ahorita. Aguántame tantito. Oye, hay un cuate, Vero, más bien una amiga, que ya nos mandó un mensaje, dice, oiga, pongan mi audio, es Terminación 21. Ay, perdón. Vamos a ponerla a Vero, que por cierto sale con toda la familia. Qué bonita familia, Vero, qué bonita familia. Vamos a vernos a ti, a tus peques, y bueno, pues vamos a ver qué está. Bueno, más bien, vamos a escuchar esta historia de miedo que nos hace favor de mandar Vero aquí en Paranormal. Paran en la oreja, 952. Ustedes también, ¿quieres contar una historia? ¿Qué esperas? Mándanos tu WhatsApp audio al 2226-535615 y si no quieres narrar la historia, no te preocupes, mándanos el texto y nosotros aquí lo leemos y le metemos chile piquín en sus pepines. Sí, ¿no? Por favor. Vamos a escucharla, Erika. Vámonos aquí en Paranormal. Michel, esta historia nos pasó a mí y a mi hermano. Andábamos jugando en la carretera de un pueblito aquí en Puebla en la noche cuando de la nada se nos apareció el mismísimo charro negro. Nosotros nos congelamos literal y fuimos corriendo a los brazos de nuestra mamá a decirle todo lo que pasó. Pero lo raro no comenzó ahí sino que al día siguiente nos dijeron que un niño falleció. No, bueno, un saludo a todos los niños que escuchan Paranormal. Quiero decirte que son más niños que adultos que escuchan Paranormal y qué padre que nos cuenten y era niña. Sí. Así que las nenas también obviamente y los nenes gracias por escuchar Paranormal y mira como bien lo dices si algo tiene niños que el niño te cuenta lo que está viendo cómo lo ve cómo lo percibe no lo maquilla no nada y vi que se elevó y vi que chilló y vi que se fue y te quedas ok. Ok, muchas gracias. Muchas gracias mucha información. Es demasiada información para mí. Sí, sí, sí. No sé si seas tú Berito o tu mamá es Berito pero bueno gracias al celular de Berito Muchas gracias. Qué miedo de veras. Fíjate que ahorita que hablamos de películas hay películas que de veras narran cosas así de asesinatos y que tristemente te das cuenta que los no sé si fue una familia que fue asesinada de repente salen las almas de los niños inocentemente jugando pero ellos siguen viviendo porque ellos no saben que ya se fueron que ya exactamente qué tristeza la verdad entre más entre más miedo eso es como muy triste porque dices pobre criatura o sea si supieras que ya no estás aquí ¿no? Sí mira no vamos lejos como Susana la niña que sale en el panteón de las tres horas de Catzingo Exactamente la niña no sabe que ya falleció ella te cuenta o ella te dice que pues está esperando a sus papás que vengan por ella pero pues ella no tiene ni siquiera noción del tiempo de cuánto tiempo ya pasó estamos hablando de que pues era niña de época porque la ven vestida con ropa de época la nena pues imagínate cuántos años exactamente digo me imagino no sé a lo mejor y estoy mal ¿no? pero pues me imagino que ya su familia ya ni siquiera existir ya no han de tener así como que descendientes ¿no? y está solita ya está solita la nena esperando a que sus papás regresen por ella me lo cuentas una y otra vez y todos los bellitos me levantan es una cosa terrible pero bueno oye por acá tenemos otra otro whatsaudio mi querido Ramírez nos lo manda terminación 19 vamos a vamos a checar déjame ver si si tiene su nombre el buen ángel ángel parada mi querido ángel ojalá que le hagas honor a tu nombre ángel nos va a contar esta historia de miedo vamos a escuchar la que te parece eriquita vas aquí en el viernes friday en las noches del mule paranormal corre la pedrita buenas noches michel este tengo una historia una vez yo trabajaba dentro de volkswagen y el el transporte para la planta pasaba al cuarto para las 5 de la mañana entonces voy saliendo de mi casa y el boulevard donde vivo hacia una barranca voy saliendo de mi domicilio y voy caminando sobre el boulevard cuando de repente se escuchó un grito muy muy fuerte un grito grito literalmente un grito y este pues en eso pues yo lo único que sentí mucho miedo y seguí caminando mi único lo único que decía yo era no voltees y seguí caminando seguí caminando entonces llego al boulevard principal de mi colonia y este doy la vuelta este pues pidiendo que ya ya hubiera más personas ahí este esperando el autobús no y si cuando doy la vuelta ya había como unas 4 o 5 personas este el autobús ya estaba ahí parado pero el chofer estaba durmiendo entonces esas 4 o 5 personas ya nos hicimos unas 25 yo pensando en lo que era el grito y que había sido tratándole de buscar una explicación cuando de repente estamos formados de repente vuelve a sonar el grito pero un grito fuerte entonces uno de los compañeros que estaba formado en el para subirse al autobús le empieza a pegar al autobús en la parte de atrás para que se despertara el chofer el chofer se despertó abrió la puerta y como de rayos nos subimos todos hizo un silencio incómodo porque no sabíamos que había sido eso ese grito esa es mi historia Michelle gracias Ángel hombre como bien decías y se fue y se fue y se fue que bárbaro gracias Ángel no es que de veras que padre que de alguna manera bueno pues realmente este programa lo hacen todos ustedes mandando sus historias de miedo y ya llegaron varias por cierto tenemos este ah por acá tenemos más saluditos en el facebook live verito bonilla hola hola verito como estas este mir love yes jesús dice saludos a luna es que con sus figuritas que ponen saludos a luna y a emily que también nos están escuchando saludos a los niños valientes que escuchan paranormal los papás aprende aprende a ver si ya aprendes yo no más porque trabajo en este programa pero yo sí verdad yo no lo oiría yo no lo oiría ahí te habla Emanuel ahí está Emanuel Emanuel por favor saludos los extraños nosotros también te extrañamos ya nos haces falta estamos desarmados como puede ser posible tenemos un six de capuchino se nos van a quedar lástima exacto chicos pronto te veremos Emanuel cúrate cúrate por acá saludos a mi papá Cipriano Morales y Méndez también de parte de sus hijos Alejandra e Israel Morales ay que nos están escuchando todos en familia es mejor ¿no? así entre más escuchen el programa sienten menos feo claro sienten menos feo les jalan menos las patas exacto cualquier cosa ya sabes agarras a la hermana y yo ay hermanita no suéltame no me agarres cuando estás contando la historia vamos es que tú me encantan sus cambios de voz me estoy imaginando todo lo que pasa cuando hay una historia y el lado con el cabello te rosa en el oído y tú que no hagas eso Michelle Cepeda ¿cuándo vamos a tomar en serio este programa? no puede ser posible hay que controlarnos estamos en miedo y bueno en miedo en medio dice el Emanuel que va jala pero pues cuando Emanuel no manches por favor de vera ay de vera no te ayudas no te ayudas otra tras otra contigo ya son las 10 regresamos con otras historias de mello tenemos otros 2 whatsapp de terminación 72 y terminación 89 pero antes vamos con la legal y regresamos con más aquí en las noches de mole hoy es viernes de paranormal échate una risa de miedo o te toca a ti no yo no sé bueno yo se me lo he hecho escuchas ultra 92.5 FM prende tu radio XH ZM con 120 mil watts de potencia en alta definición desde 31 oriente 616 local A plaza ultra colonia Ansures puebla México cabina 222 482 0925 ventas 222 482 0943 síguenos en todas las redes sociales como ultra 92.5 y puebla.ultralaradio.mx ultra 92.5 FM prende tu radio un concepto de ultra telecom ay nanita escucha esto convertimos la música en éxitos ultra 92.5 FM los reyes del pop en Puebla estás escuchando paranormal ponte cómodo si puedes continuamos o 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 ya estamos de vuelta en paranormal tenemos a erika la líder de los qué cosas hasta los rayos metro en verito bonilla pone carita triste porque la vida es la vida es bella que una película también muy buena película por acá miguel on santiago reyes saludos michael me encanta tu programa gracias verito ya hay jesús gonzález a todos están conectados en el facebook live en el facebook de ultra 925 historias de ultratumba también pueden ustedes en este momento checar el programa en vivo y atoche color y tenemos ya historias que nos han enviado cuentan las cuentan las cuentas los que quieran mandar sus whats audios háganlos al 22 26 53 56 15 y si no son buenos narrando la historia nosotros no es mucho gusto exacto le echamos mucho este chile piquín a los pepinos para que para que bueno como era entonces tenemos el de terminación 72 a ver vamos a ver ella es miriam rojas hola miriam muchas gracias por mandarnos tu historia pues vamos a escucharla a continuación aquí en las noches del mole paranormal hola buenas noches bueno pues yo quiero contar una historia que pasó hace ya unos años en la casa de mis papás yo en esa época vivía con ellos y estábamos en la cocina ya eran como 9 10 de la noche y mi mamá se empieza a sentir mal empieza a doler un poco el pecho entonces nos pusimos muy nerviosos y mi papá mi hermano y ella se fueron rápido al hospital yo me quedé en casa entonces bueno pues de esos momentos como de estrés yo escucho como ellos se salen yo me subo a mi cuarto entro a mi cuarto me estoy cambiando y bien clarito que escuché como abrieron la puerta subieron las escaleras y yo pues pensé que a lo mejor era mi papá o mi hermano salgo y yo así de qué pasó qué pasó no y no había nadie entonces me bajo mejor pues ya para ver el patio y no había nadie pero en ese momento escucho como escucho como alguien está arriba o sea se escucharon pasos en la marquesina en el cuarto de mi hermano yo no sé si hice bien o mal pero yo me enojé muchísimo o sea en vez de darme miedo a mí me dio enojo porque obviamente mi mamá se sentía mal en ese momento entonces yo así de porque estoy sola porque me hacen esto no entonces de empezar a decir muchísimas groserías empecé como a mentarles a todos los fantasmas si es que eran eso y pues ya cerré azote puertas azote ventanas me encerré y pero digamos que mi manera fue como de desahogo de enojo y ya bueno digamos que ahí terminó todo no sé si se ve bien no sé si se mal en pueden decir tantas groserías en ese momento pero pues al menos ya no se escuchó nada y bueno pasaron las horas llegó a mis papás llegó mi hermano y mi mamá pues estaba muy bien no pero digo eso fue como lo que me sucedió gracias gracias qué horror qué horror mira yo cuando ya este gracias miriam por tu historia este ya cuando de plano no es que te lo cuenten tú ya lo ves con tus propios ojos que se abre una puerta que se sube una flor o un plato ves como se rueda o que te brinque un chapulín o que estás en cabina en la noche no sé en las noches del moli te brinca un grillo en la cara y mira ahorita curiosamente nos reclaman de repente nos dicen este oye no entran las llamadas y si estaban ahora sí que texto estaban muertas pero bueno y siempre pasa siempre pasa a los que veo y de hecho tú eh y de hecho yo para colmo tú tú nos traes esta energía no pero es muy bueno es muy bueno que déjame decirte que mira tú cuando estás tú la gente se avienta muchas historias de 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 audios que para mí ya ves sí ya ves ya ves si me quieren y tú no me quieres a mí no no por favor no digas eso por favor a ver tenemos alguien en la línea vamos a checar bueno ultra hola el mismísimo y ponderado cómo estás caray es que también se las tome frías y la puerta es que no nos invita te las tomas frías solo de golpe oye nada más su voz ya oíste su voz ya te escuchas mejor pero no es es una falacia eso es que es que estuvo cantando con el mariachi toda la noche y puse estabas ahí andaba de juerga ay Emanuele Emanuele oye pues ya que estás marcándonos cuéntanos a ti tú que tienes obviamente la oportunidad de tener contacto obviamente con con muchos con seres del más allá exactamente con seres del más allá del desde allá hasta acá este más allá de por allá tú has visto algo así que digas híjola la verdad es que de de todas tus experiencias una en especial que te haya no solamente parado los pelos de punta sino algo más una que tú digas que es la que más miedo que te he tenido varias varias pero también una una a la mente así muy especiales de que estaba yo con una conocida no voy a decir un nombre pero estaba yo con una conocida se la llegué a ver a su casa y este y la miré a la cara y te lo juro te lo juro que le vi este o una cara como como de la muerte así de lo que es la santa muerte te lo juro o por dios o sea si me tiene un shock que es totalmente rosa porque la vida y este no sé cómo decirlo si me profundice en el vacío o sea te lo juro que esa vez me quedé helado me quedé mucho y nunca voy a poder olvidar eso y de hecho hablé con esa persona y le dije sabes que eso es que yo te veo pues muy mal muy 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 mal son de las tantas veces a las cuales yo le he podido decir algo a alguien con tan solo mirarlo paso mecha eso hace cuánto fue que te pasó eso hermano me pasó exactamente tiene nueve años y te acuerdas como si hubiera sido ayer paso mecha oye no pues ya me imagino nada agradable digo la verdad es que nosotros conocemos bueno los que hemos podido tener oportunidad de ver cómo es la santa muerte pues la hemos visto en imágenes la hemos visto pero ya como tú dices así en vivo y a todo color paso mecha y luego me mandó un mensaje antes de que entrara la este la llamada porque la tenían en línea y dice que estaba escuchando la voz de otra mujer que estaba hablando aquí este pues en cabina nada más estamos michel y yo y ramírez no hay nadie más hasta donde sabemos que ramírez es niño otra persona no una voz de una mujer pero bueno es que les iba a decir algo también ramírez y eric no saben pero yo ahorita en lo que pusimos los comerciales fui por agua y escuché escuché una voz de una mujer por cierto que lo dijiste manuel y yo me quedé así yo también la escuché ay dios mío por qué pasa esto de hecho también cuando entraste y te sentaste una voz de una mujer me habló también la sentiste tú mandé que pasaba emma emmanuel ay pues tú que te enfermas a cada rato señor yo que culpa a ver si ya te compone a ver si ya te comportas señor te comportas y te me curas y dijeran por ahí chupa limón para que ya te ya mucha vitamina C por favor ay manuel pues cúrate y de veras que se te extraña espero que ya para la próxima visita ya vengas acá con todo el equipo si ya te extrañamos ahora le va ya estás peinado y para atrás cuídate manuel muchas gracias cuídate man ahí está el abrazo ahí está el abrazo mira nos vemos bye bye caray como nos hizo falta manuel acá para imaginar contarnos eso bueno por acá tenemos otro otro whatsaudio fíjate dice puedo mandar un audio claro sí buena noche claro que sí terminación 89 tú y todos los que quieran mandar este mi querida babayaga pueden mandar este si dice babayaga sabes quién es babayaga es una bruja caramba si tiene su teléfono si es el nombre de una bruja por acá por acá también me mandaron la historia de babayaga así claro paso mecha interesante bueno pues vamos a escuchar este whatsaudio de definación 89 ya no vamos a meter a la brujita muchas gracias y vamos a escuchar aquí en paranormal córrela pedrito qué miedo pedrito córrela hola michel cómo estás buenas noches oye yo te quería contar una historia hace como unos 15 años yo me había peleado fuerte con mi mamá con mi mamá nos gritamos y pues ya sabes le falta el respeto entonces eso me acuerdo que fue un día sábado el día domingo pues nadie estaba en la casa y yo me salía con mis amigos fui a hacer deporte y cuando regreso a la casa me pongo a hacer mi tarea pero obviamente estaba yo como que sacado de onda por lo que le había dicho mi mamá por lo que me había dicho ella y porque sabía que en algún momento también mi papá me iba a regañar y pues bueno haciendo mi tarea estaba yo meditando lo que yo había hecho y ya para no hacerte el cuento largo de la recámara de mis papás a la donde ya estaba trabajando la computadora son como 4 metros de distancia y de la recámara de mis papás me avientan una como una manita así de de madera que se utiliza para rascarte me la avientan sale de la recámara de mis papás volando y justamente queda un metro de donde yo estaba obviamente pues me asusté inmediatamente fui a ver y dije pues que haber ocasionado que la tiró por más que quise acomodarla y tirarla yo mismo para ver si si pues llegaba a la distancia donde me la habían aventado pero por más que quise medir no inmediatamente sentí como que me dio un escalofrío y salí corriendo de ahí pero bueno esa es una historia que que me pasó inmediatamente cuando llegó mi mamá pues le pedí perdón y ya les platiqué entonces yo creo que fue una llamada de atención del más allá pero bueno esa es una historia espero que que les guste y excelente programa guau gracias amigo híjola otro caso más otro caso más en las que se llegan a ver estas 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 cuestiones es que como 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 tú lo dices Norica no todos tienen la la oportunidad de 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 ser sensibles para ver cosas paranormales no o sea hay gente que que fácil no se repete y dice ay por favor a poco no se dieron cuenta de eso ahorita lo que estamos contando no de que estamos oyendo esta voz de de esta mujer de esta mujer está aquí en las instalaciones de ultra obviamente no la única mujer aquí eres tú eric si ya estuviendo ramírez con otros ojos pero no entonces yo lo escuché ahorita que fui a la cocina por agua lo escuchaste tú si y y bueno no todos tienen ese don no es que le digo a este a michel que cuando se sentó yo oí a la mujer que me dijo dile que no pero pues yo no sé a qué le puedo decir que no entonces espérense ahorita que terminemos le voy a preguntar o espérate o que te voy a preguntar yo acabando el programa no ándale no dile que no te quiere llevar a los tacos de muerte lenta y ahora no gracias ni de muerte lenta ni de muerte rápida por favor por acá fernando machorro en el en el facebook live dice hola que tal al maestro michel cepeda espero tenerlo en acatzingo pronto ay fernando machorro no quiere ya le dije que me lo voy a llevar ya sabes que yo la lavo ajeno mira dice ramírez que va si ramírez vente con nosotros puede ir ramírez en mi presenta en mi representación como ay pero te puedes ir un domingo domingo no descans jajaja puedes ir a la iglesia de acatzingo no hay problema vamos a ir el domingo que haya pan dulce pan dulce por favor no está buenísimo el pan de dulce de allá de acatzingo déjame te cuento ya tuve la oportunidad de comer está muy bueno mira nomás el martes es al mercadito sí vámonos vamos a dar una ida el dominguito sí por favor invitamos a radioescuchas que vayan también sí también que vayan para que armemos el dale te mando saludos de hecho fernando machorro dice a erica portillo dulces sueños directora de historias de ultratumba ándale pues ya 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 bueno vámonos que te parece tenemos otro whatsaudio bueno este lo aguantamos si quieres este ramírez es que está bien largo el 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 whatsaudio si por eso es que luego a veces tenemos que acelerarnos un poquito por cuestiones de tiempo pero tenemos otro de terminación setenta y nueve sesenta y seis este whatsaudio nos lo manda álex gracia fíjate yo pensé que era garcía pero no es álex gracia bonito por la gracia del señor por la gracia del señor amén amén escuchemos el whatsaudio de otra historia de miedo de álex aquí en paranormal corre la ramírez mi michael muy buenas noches oye eh antes de pandemia eh un compañero y yo tuvimos que ir a trabajar a oaxaca y la idea era que estuviéramos presentes a las siete de la mañana en la planta donde íbamos a laborar para esto nos acompañaron otros compañeros y salimos de aquí de puebla retrasados salimos como a la una de la mañana íbamos en carretera en la autopista y por el rumbo de los túneles que están cancelados o bloqueados recuerdo bien que íbamos íbamos en dos autos y recuerdo bien que se nos cruzó una persona vestida de blanco entonces mi amigo que iba manejando pues volantea y yo escucho que impactamos o que le pegamos a algo entonces nos detuvimos más adelante eh los que venían atrás se paran con nosotros ¿no? bajamos a ver porque ya pensé que lo habíamos atropellado y no había nadie entonces fue muy fue muy extraño porque pensamos que que pues habíamos lastimado a alguien pero la realidad es que no había nada y si se nos quedó muy grabado que que vimos una persona de blanco que se nos cruzó en el camino esa es la historia saludos gracias mi querido álex qué buena historia híjola no pues ahí está ahí está otra historia más otra más otra historia paranormal de veras tenemos llamada vamos a checar la riquita a ver qué va quién está en la línea bueno hola hola buenas noches buenas noches ¿cómo te llamas amiga? Lupita Lupita qué gusto saludarte ya no nos habías marcado eh ya te tenemos sí pero no no entiendo a mi cámara ya sé es que sabes que definitivamente se va a oír feo pero la línea estaba muerta sí pero ya ya está de regreso ya la resucitó Ramírez ya la resucitaron exactamente qué te podemos servir Lupita cuéntanos quiero saludar a Arica ¿quieres hablar con Arica? quiero saludar a Arica hola Lupita ¿cómo estamos? bien ¿tú? pues bien bien aquí mira después de tanto tiempo que me tienen en el olvido gracias ya estamos aquí de regreso bienvenida mi bienvenida en el 2022 no nos quieren sus consentidos sí ¿verdad? tienen a sus consentidos por eso ya no me quieren y dices Lupita estás viendo y no ves estás viendo y no ves estás viendo y no ves a ver cuéntanos a ver cuéntanos arráncate Lupita a ver cuéntanos bueno a mí no me pasó no se le pasó a mi uno de mis tías dice que murió su se puede decir que su compadre de mi tía nada más que no doy nombre porque si no se me voy a enojar este no doy nombre ok pero si falleció su padrino y este dice que sus hijos pues lo llevaron enterados ahí va lo llevaron a enterar y dejaron el teléfono apagado y dice que cómo decidían llamar a ese nombre y el teléfono ya no estaba en entrenamiento oh ya no estaba en entrenamiento entonces que sí estuve wow no Lupita qué cosas está muy bien oye y ahorita ya no has tenido problemas para dormir la última vez que nos hablaste se habías comentado que tenías problemas para sueño ¿no? algo así sí un poquito pero que tal ya todo bien o sea que pues algo algo a lo mejor sabes que a lo mejor esa dolencia que tenías se quedó en el año viejo y ahorita en el año nuevo mira va para arriba el año nuevo lo inició enferma que bueno Lupita no lo inició enferma estoy enferma que lo inició enferma ay no que malo Lupita chis chispas chispas no pues ya me están regañando por tu culpa ya sé qué feo caso contigo ay pues este pues qué te parece si para el próximo programa nos este nos nos vuelves obviamente a localizar y nos cuentas cómo vas en este año ¿verdad? ya se cortó ya se cortó ay Lupita gracias qué coraje oye pues es que híjola sabes qué pasa como bien lo mencionas cuando pasa uno del año viejo al año nuevo pues todos entramos con siendo positivos claro nos quiere ir mejor y demás y si es cierto hay muchos que empezamos el año mal empezamos mal con el cochino covid y así pues obviamente cómo quiere iniciar uno en el nuevo año con optimismo cuando pum sales positivo de veras y este mes ya se fue se fue rapidísimo oye sí sí en serio apenas estábamos en los regalos de navidad sí y ahorita ya vamos para los regalos pero de san valentín san valentín ya va bien el cumpleaños de ramírez ya ya valió ay de veras no pues no no pues así no se puede tenemos otro whats audio este está cortito determinación 0 9 68 0 9 es precisamente de jj e vamos a ver qué nos dice en cincuenta y tres segundos jajaja aquí que rápido chispas chispas escuchen hola buenas noches mi nombre es jose es algo muy corto lo que les voy a platicar no soy mucho de supersticiones pero este mi papá falleció hace tres meses y medio falleció de un paro cardíaco no falleció de covid gracias a dios pero falleció de 53 años a lo que voy como una semana antes había aparecido una una paloma una mariposa negra perdón en el patio de la casa bueno donde se guarda el carro y este yo la yo la yo la saqué no la mate y este pues falleció mi papá a la semana entonces este no sé si dicen que son las mariposas negras presagian muerte y parece que sí, pero bueno, ese es mi relato, saludo, buenas noches Gracias George, híjole, que feo de veras, si no, más sentido, pésame por la partida de tu papá, y también yo quiero mandar un saludo muy grande a mi amigo René Cabrera, que también hace unos días, chihuahuas, aquí en Atlixco perdió obviamente ya su vida su mamá, su señora madre, y te mando un abrazo muy grande a mi amigo René Cabrera de la universidad, caray, de veras que difícil es cuando uno de nuestros familiares, sobre todo pues un padre, una madre se va, híjole, te queda muy fuerte esa huella ese dolor que pasarán años, meses y seguirás obviamente con ese dolor cuesta mucho trabajo pero espero que pronto tu familia René encuentre obviamente el alivio y vamos con más oye, mucha chama, pero antes vamos a anunciar que después de las diez y media ya nada más que vengan nuestros patrocinadores del INE este, vamos a tener este video ok que hiciste obviamente a favor de hacer mi querida Erika invitamos a todos a que se vayan conectando al Facebook Live de Ultra 925, al de Mimimichir Cepeda o al de historias de otra tumba Puebla de otra tumba Puebla para que lo puedan ver lo vamos a ver en vivo y a todo color en el cual es un pues es un trabajo que hicieron ¿no? de investigación ajá, bueno es que sabes que te digo que este video me lo hizo llegar un un amigo que está trabajando como paramédico y este, y pues mucha gente lo hizo viral en Facebook entonces mucha gente decía que era fake pero pues al al hacérmelo llegar esta persona como que no verdad no creo que sea fake además este, pues tú lo escuchaste como se escuchaba la la voz y y nosotros tuvimos la oportunidad de verlo aquí en el monitor aunque la las las personas no lo pudieron ver no lo pudieron escuchar pero asomecha les va a gustar les va a gustar así que no se lo pierdan vamos a escucharlo al ratito mientras mira este Ramírez tenemos una historia de terminación 1371 nos cuenta una historia interesante es el buen Mino Velatel sale mi querido Mino muchas gracias acá tenemos tu Whatsaudio vamos a mandarlo al aire así que prepárense para otra historia de miedo aquí en Paranormal Erika chao qué tal Miche cómo estás espero que estés muy bien te mando saludos a ti y a tu acompañante te cuento una historia que nos pasó a mí y a mi esposa nosotros nos llegamos a la hora de arte sacro nos mandan a llamar a un municipio que se llama San Pablo Medial Tepec en ese municipio ya es muy lejano ya que pertenece a la Mixteca poblana ya conlindando con los límites de Oaxaca en ese lugar sucede que nos contratan para trabajar dentro de una iglesia es una iglesia que está totalmente sólida hay como 30 casas y sus habitantes son de la tercera edad la mayoría de la gente joven en edad fuerte se fue a trabajar a los Estados Unidos en el lugar no hay ni tiendas ni farmacias carnicería no hay nada solamente hay este dos pequeñas casitas que tienen lo poquito de una tienda sucede que en una noche he estado trabajando a altas horas de la noche 12 una de la mañana me dan ganas de ir al baño yendo al baño está la sacristía y en el techo de la sacristía veo a un ser en ese ser estaba totalmente de negro con una capucha negra la verdad es que a mí me dio mucho miedo pero se me hizo muy extraño porque en el lugar deja de pasar las personas de la tercera edad como a las 8 o 7 y media que ya está oscuro voy caminando y lo veo y se me erizó la cara porque me dio me dio bastante miedo de hecho entonces en vez de entrar al baño que me regreso y lo sigo viendo y se me hizo muy muy extraño ya que este quien nos iba a espantar no y era un ser alto de capucha negra vestimenta negra jamás me habló jamás me espantó en cuestión de gritarme o hacer algún ruido solamente me estaba observando yo le dije a mi esposa me mentira entré a la iglesia le dije mira no salgas porque ahorita hay alguien que nos está observando desde el techo de la sacristía por dentro de la iglesia lo que hicimos fue apagar las luces nos dormíamos dentro de la iglesia y pusimos las veladoras que estaban en el altar rezamos tiramos agua bendita pero fíjate que al tirar el agua bendita este las bancas que eran bancas sencillas se sentaban como si alguien estuviera se oía mucho ruido este pero casualmente no había nadie nada más éramos mi esposa y yo en una iglesia que estaba solo el revoco en paredes grises y muy pocas imágenes cada vez que nos quedábamos si nos daba bastante miedo aquí la cuestión es que es un lugar tan sólido que se ven muchas cosas se oyen muchas cosas a mí se me movía la herramienta y créeme hasta echábamos agua bendita y yo le decía a mi esposa parece que alguien si nos viera a estas horas echando agua me diría que estamos locos pero realmente las cosas se movían oíamos ruidos vimos un duende como se escondía entre el florero este es un lugar bonito de la naturaleza pero muy muy tenebroso de noche pues eso es todo por esta noche michel te mando saludos nuevamente quédense y estamos en contacto gracias amigo hijo mano y luego con el ligero hueco con el que grabó yo si me lo imaginaba en la capilla ay dios mio y si no estaba en la capilla y andaba como tu emplazadora digo San Pedro andale a lo mejor estaba ahí afuera de la mamá nos digo del secador de manos que cosas mira ya son 10.31 ya regresamos ahora si para que pongamos ese video va a estar en el facebook live de ultra obviamente para que ustedes tengan oportunidad de checarlo a continuación ya en la recta final aquí de paranormal no soples no soples que me da mello así que no lo veas tú vamos a una pausa y regresamos con más aquí en paranormal no le saques al parche vamos a un corte y regresamos con más de paranormal estás escuchando paranormal ponte cómodo si puedes continuamos continuamos en paranormal ya estamos en la recta final eriquita me urge ya ver ese video ese video que traes ay dios mío ya mucha gente está así como preguntando ya que pongan el video aguantela son dos horas porque creen que lo dejas hasta el último para que haya rating gracias a todos que se conectaron a facebook live ya bastante ya están conectados esperando ese video muchas gracias de eso se trata que tengan oportunidad por acá está bien chido tu programa muchas gracias este rodrigo fernando dice si ya que lo pongan raúl marques gracias por tus comentarios todo el mundo está listos mira más cada vez aumenta más la cantidad de gente que se está conectando facebook live para ver ese video te digo por eso es bueno que lo dejes hasta luego ya ves se llama estrategias estrategias aquellos que están en el baño y te van a conectar les vamos a dar todavía unos 5 minutos 5 minutitos porque tenemos otra historia de miedo eriquita mira terminación 37 nos está mandando este ay pues de hecho son dos bueno el segundo Ramírez el que mandó a las 10.15 de la noche el buen Monty el buen Monty el buen Monty déjame te cuento él es experto para poner canciones el fin de semana ¿verdad Monty? puras noventeras aquí 2010 no bien Monty no hombre nos va a contar esta historia a continuación aquí en Paranormal córrela Pedrito ¿qué tal Michel? buenas noches buenas noches estoy espantado tengo miedo tengo miedo tengo miedo tengo miedo no Michel fíjate oye lo del charro negro cuando dicen charro negro literalmente es negro de piel yo una vez vi con unos amigos estábamos en su casa estábamos platicando precisamente cosas de terror apenas comenzamos y de la nada así como que sentí un poco de miedo y en eso claramente vi como se asomó un rostro así negro o sea piel morena no tal cual así como una persona de raza de piel negra digámoslo así sin ser racista ¿verdad? pero no este era así como el típico moreno mexicano mexicano este muy moreno de bigote y traía un sombrero de charro y clarito lo vi así pero yo dije no como voy a ver eso ahí en la puerta me espanté y seguimos platicando pero a los pocos minutos mi amiga dice ay dice no sé pero yo vi que alguien se asomó en la puerta entonces dije no no estoy loco entonces y claramente lo vi otra historia rápidamente fue una vez que iba con un primo veníamos de un torneo de dominó sobre una autopista en la carretera Huastepec Cuautla y este digamos platicando normal y de repente vemos así sobre la autopista una persona pues yo creo que más de dos metros con el cuello muy largo con la cabeza muy grande y con los brazos casi hasta el suelo y no se le veían los pies yo lo vi y precisamente en ese momento que lo veo volteo a verlo y me dice primo no manches si viste le digo no pues claro no pues no sé de dónde sacó el turbo su carro pero nos fuimos volando que tengan buena noche michel las noches del mole las noches del mole vientos mi Monty ya para mí ya eres DJ Monty bueno buenas rolas los fines de semana gracias por tu tu historia fíjate tocaste un tema muy bueno mi querido Monty y ahorita lo estamos platicando fuera del aire ¿verdad Anika? la historia del charro negro si pues mira el charro negro no es negro porque tenga la piel negra sino por la vestimenta que él tiene y porque su corcel es negro con los ojos rojos ah caray y en todo este sector de la ciudad se llega a ver si de hecho de hecho por ahí ya tenemos planeado traernos de visita al charro negro al charro negro paso Mecha no se lo pierdan la próxima visita aquí la próxima vez que escuchen que va a venir historias de ultratoma es porque va a venir con el charro negro paso Mecha van a van de veras estamos cosiendo ese programa va a estar muy bueno va a estar bueno estamos preparando un programa de leyenda exactamente me gustó me gustó Rodrigo Fernando Mendoza López nos manda carita así como de zombie que miedo por cierto hablando de cosas de miedo vean la serie estamos muertos de Netflix es coreana que bruto no 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 es de zombies está buenísima no de zombies no fíjate que yo veo esas películas y como que se me baila y empiezo y ya no lo si es impresión que barbaridad no pues yo se les recomiendo a los que les gustan los zombies tienen que ver esa serie se llama estamos muertos y es coreana es de la misma calidad del juego del calamar que bruto ah si eso está buenísima si algo están haciendo los coreanos no solo tienen ojos rasgados hacen una serie y exactamente y se ve que esta ya tiene rato no les va a encantar sobre todo a los niños a los chavitos a los adolescentes porque todo se narra que empieza el problema de los zombies en una secundaria ok hay que verla hay que verla estás acá en un salón de clases y de repente que pasa allá afuera que es eso ay ya demasiado tarde ya empiezan a morderse no si no que error me encanta te mandan saludos mi hijo ah si el buen Abraham está acá en el chisme también el hombre ahora aquí viendo el mejor programa de terror todo muy bien Abraham Rodrigo Fernando Mendoza pone hasta caritas ah de miedo este por acá bueno Omar este Cabildo saludos y bueno señores ya no podemos esperar más si no se conectaron en este momento al facebook live ya no lo vieron exactamente en cuentos de historias de ultratum cuáles cuentos cuáles cuentos cuentos los que tú dices cuando llego tarde a la casa si ay mamá fíjate y por qué estás así bueno y a los que están conectados en el facebook de Mimi Mitchell Cepeda vamos a continuación a ver este video ahora si es todo tuyo el programa mi querida Erika cuéntanos va que va pues miren vamos a ver un video de una chica que sufre una posesión demoníaca no me digas eso así que ustedes dicen en qué momento lo puedan poner tiene una posesión pues la tenemos entonces mi querido Ramírez ya la tienes ahí el videito vamos a verlo así que en este momento conéctese le quedan 10 segundos para no perderse este video de esta posesión mira nada más la cantidad de gente que está en este momento entrando ya viste no lo recortó por eso vamos a hacer una hora más de programa otra hora más de programa vamos a tumbarnos en otra conexión ya no ya no bye un día menos que puede pasar listos ahí están se siguen anotando más córrele 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 mira más qué barbaridad tararán 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 de visiones de vistos a este facebook live y bueno pues ahora sí mi querido Ramírez córrele a Pedrito vean este video de esta posesión diabólica qué barbaridad es una cosa que es una cosa es una cosa que no se veía qué barbaridad ¡Ayúdame! ¡Ayúdame por favor! 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 Bueno, vamos a platicar un poquito de… bueno, vamos a meter en contexto a la gente. Ajá. Esto pasó en… me parece que en Torreón, no recuerdo bien. Ajá. No son nada bonitos. Entonces, bueno, entra la chica y los doctores empezaron a hacerle estudios porque pensaron que era un tipo de esquizofrenia la que tenía ella. Pero, a la hora de que se empiezan a acercar los enfermeros y los médicos a examinarla, la chica empieza a tomar mucha energía, mucha fuerza. Habían varios y se dan cuenta, hay varias personas alrededor de la camilla, no la podían detener. Y, pues, ella le pide a su mamá que ya la deje morir porque, pues, esto no le gusta, la está lastimando. Y, pues, obviamente, los cambios de voz, como dices tú. Sí, no es… qué bárbaro. O sea, se escucha cómo va de un tono de mujer a la voz de un hombre, en segundos. O sea, de repente… ¿Qué es eso? Sí, exactamente. ¿No? Obviamente, los que estamos viendo el video, pues, es otra perspectiva a los que nomás lo están escuchando por radio, ¿no? Obviamente, tú lo escuchas por radio y dices, ¿quién está gritando? Pues, sí, están escuchando el audio original de una persona que está poseída. Y es así como… pues, se nota cómo está peleando su propio cuerpo contra esa persona que está… Sí, digo, y estás de acuerdo que… Está en la risa. Ajá. Uy, no más eso. ¡Qué bárbaro! ¿Estás de acuerdo que una mujer, por más que quiera hacer un tipo de esfuerzo para cambiar la voz no puede llegar a tan… Sí. Sí. … tonos tan agudos, ¿no? Digo, al menos que fuera Alejandra Guzmán, es así. Es así, para que vean. Ella sí puede cuando termina su canción y… No, no, pero de verdad, sí. Aquí no estamos… Bueno, pero eso por todo lo que se mete. Lo que no. Pero, como bien dices, aquí estamos notando una mujer normal que está teniendo un… Obviamente, cambio de voz porque está poseída y es impresionante. Obviamente, en el video, pues, la persona que estuvo grabando, pues, estaba al ladito de la camilla. Sí, obviamente. Sí, sí. O sea, querían ver… Querían ver la imagen como si fuera de exorcismo de la película. No, no, no. Aquí se… Se pusieron a grabar. De hecho, se escucha que comentan, ¿no? Ajá. Creo que es una señora y su hija, ¿no? Yo creí que era un niño. Es lo que decía la señora que estaba a un lado. Dice, yo creí que era un niño, pero pues no, no es un niño, es una mujer. Es una mujer y juraba que era un niño por el tono de voz. ¡Qué bárbaro! ¡Ah, su mecha! Bueno, pues, ahí está. Ahí está, aquellos que… ¿Por qué te dio cabeza en la cabeza? No, pues… Me da miedo, Oniquita. La verdad es que todavía no me acostumbro a estas cosas. Todavía no me acostumbro, pero bueno. ¿Qué tal? Para suavizar, vamos con otra historia de miedo. Nos la mandó Terminación. Para que se le pase la taquicardia a Micho. Mira, de veras, me estoy rascando. En serio, sí se está rascando. De nervios. De nervios. A ver, 65, 76. Vamos a checar qué nos hizo favor de enviar este Gitano. ¡Adelante, Gitano! Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos. Pues, básicamente esto que les voy a comentar es porque me pasó… Yo vivo en San Lorenzo, en Mecatla. En Geovilla, San Jacinto. Y yo ya había escuchado anteriormente… Historia… Una historia… Ahí en la hacienda, pero… Hay dos haciendas. La principal, que está en la vía. Y la otra… Un poquito más atrás. Casi por Misiones de San Francisco. Bueno… Hay un río. Y… Bueno… Yo llegando de trabajar un día… Eh… Es que es muy impresionante esto. Yo no creía, pero… Existe… Existe… Escuchen bien. Existe la llorona. No es creo… Existe… Yo no creía, pero… Ahora sí, resulta que… Ese día llegaba yo de mis labores. Eran aproximadamente… Las dos de la mañana. Porque… Soy… Este… Chef. Me dedico a la cocina. Y venía en el auto, ¿no? Cruzando por Misiones de San Francisco. Justamente a la altura de la vía. Escucho el… El lamento. Lo había escuchado ya… Un… Unos metros más atrás. Lo escuché demasiado cerca. Eh… Tenía los vidrios abajo. Porque venía fumando. Y… Pues… No hice caso. Me hizo el primer sonido. Al segundo… Igual, de cerca lo escuché. Y… Pues… Y medio me espanté. Justo al llegar la vía… En serio. La escuché nuevamente. Por tercera ocasión. Pero lejos. A la hora que veo… Volteo la mirada del lado izquierdo. Hacia la hacienda. Veo una silueta blanca flotando. En serio. Que llego a su casa de ustedes. Y la presión se me… O sea… En el momento la presión se me bajó. Me chequé. Mis lastidos. Mi sistema cardíaco estaba muy elevado. Y… Es una historia que de verdad… Este… Lo puedo decir. Sí existe. Gracias amigo. Es luchador por lo que vemos la foto. Sí. El buen… El buen luchador. Que nos invita a las luchas. Sí, ¿no? Sí, yo quiero ir. Si no nos invita a las luchas aunque sea una semita. Sí. Por lo menos a desestresarnos. Oye… Está la gente comentando en el Facebook like… De lo que acabamos de ver de este video. Que nos hiciste a favor de… De… ¿De dónde dices que es? De… Es… Me parece que de Coahuila. Algo así. De Coahuila. Donde estamos platicando que precisamente esta persona… Pues… Por estar jugando la cuija… Pues le pasó esta situación, ¿no? A esta mujer. Y… Obviamente por acá dice… Caicete… La Iraq Sirena Winster. Dice… Y también… La misma gente que lo compra no entiende que… Con esa porquería no se debe jugar. Pero necia. Sí… La cuija… Aguas, ¿no? Con eso, ¿verdad? Sí… Sí… Porque si abren portales muy rápido. Sí… Ahora sí que lo abres y no… ¿Cómo lo cierras? ¿Cómo lo cierras? Efectivamente… De hecho… Hay muchas personas que… Cuando quieren deshacer la… Pues lo que está… Lo que abrieron… El portal que abrieron… Pues obviamente tienen que quemarla… Pero tienen que hacer un ritual… Para poder cerrar ese portal… Y quemar la cuija… Porque… Pues no crean que nada más así… Quemándola por quemarla… Y pues ya… No… Se tiene que hacer también un ritual… Para poder hacerlo… Ahí está la cosa… Qué bárbaro… Bueno, ya quedan 7 minutos… Para las 11… Vamos con este otro… Pues ya prácticamente… La última historia de miedo… Que nos hace el favor… De enviar… Este… 0604… 0604… El… El… ¿Eh? No sé qué sea… O mandé… Pero vamos a escuchar… Esta historia… A continuación… ¡Adelante! ¿Qué rollo Michelle? Buenas noches… Buenas noches a todos… Bueno, te voy a platicar algo… Yo tendría… Ya varios años atrás… Yo tendría como 7 años… 8 años… Y… Mi abuela tenía… Un terreno muy muy… Pero muy grande… Y esto te puedo decir que es ahí… Por los fuertes de Loreto y Guadalupe… Bueno… Mi abuela y mi abuelo… Pues se divorciaron… Entonces… Ella estaba en ese terreno… Tenía una casa… De un solo piso… Un solo nivel… Pero… En forma de galera… ¿No? Con varias puertas y ventanas… Hacia el patio… O sea… Un corredor… Toda… Digámoslo así… Toda la pieza… A lo largo… ¿Qué te gustan? Unos… 30 metros de largo… Imagínate… 30 metros… 40 metros… Lo que media la casa… Y… Pues cada pieza tenía una puerta… Una puerta entre pieza y pieza… Y… Puerta que daba… Al patio… Nomás para que te imagines… El patio… Tenía unos árboles muy muy altos… Que daban pera… Tenía árboles de pera… De higo… O sea… Imagínate… Entonces… Imagínate… Donde estaba la casa… Hacia el Zaguán… Para la calle… Pues fácil… Unos… 80 metros… Una casa… Un terreno muy grande… Y ahí… Pues en ese terreno… En esa casa… Había un pozo… Bueno… Nosotros andábamos ahí… Pequeños… Se juntó… La familia… ¿Verdad? Lo que son… Mis tíos… Algunos ya difuntos… Mis tías… Y… Pues a mi abuelita… Que se le mete un espíritu… Que se le mete el diablo… El caso es que… Te está hablando de los tíos… Que estaban… Pues… Altos y fuertes… Calillones… Los señores… Pues no podían controlar a mi abuela… No la podían controlar… Y de repente… Una de mis tías… La más chica… Estaba… Imagínate… Estaba de un lado de la cama… Y algo… O alguien la aventó… Al otro lado… Manos… Para no decir la grusería… Y después… Como si le estuvieran agarrando el cuello… Y la tenían… Hacia la pared… Y no podía respirar mi tía… Mi tía era la que vivía con mi abuela… En esa casota… Bueno… Jota… Y todos nosotros bien espantados… Y la verdad es que… La voz de mi abuela cambió muchísimo… Y su rostro cambió muchísimo… Y ahorita soy una persona de… 28 años… Y te lo platico… Y parece como si hubiera sido ayer… Las puertas… Comentó a película de terror… Ta 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 ta… Madres… Que se empiezan a cerrar… Los seguros… Y tenía un… Perro… Mi abuela… Se llamaba… Peter… Un gran danés… Que se lo habían regalado… Como ella tenía el espacio muy grande en la casa… Pues bueno… No hombre… Estaba en una huyadera… Era de noche… No… Horrible… ¿Dónde pasa esto? Te digo ahí por la… Por este… Por los fuertes de Loreto y Guadalupe… Un terror tremendo… Realmente… No lo he podido olvidar… Ni yo… Ni mis hermanas… Una película de terror… Actualmente… Pues soy escolta… Y… Pues a veces tengo que esperar ahí a la persona… ¿Verdad? Y créeme que… He estado solo y… He visto cada cosilla… Ex haciendas… Y ahí… A las afueras de la ciudad… Y… Pues uno dice… Pues uno tiene ahí sombra… O maldición… No lo sé… Pero está cabrón… ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, Dios mío! No… Gracias… Perdón… Era el pip… Faltó el… Está bien… Exacto… Pero bueno… Mi querido… Ahí estuvo… Pero bueno… Eriquita… Ya se acabó el programa… De veras… Se acabó… Entre los capuchinos… Nuestras historias… Sí… No, no, no… Qué cosas… De veras… Oye… Toda la gente que quiera… Pues tener oportunidad de que… Visiten ustedes como… Gente experta… Para detectar… Energías… Buenas… Malas… Espíritus… Lo que sea… ¿Dónde los pueden localizar las personas? Al… 22… 12… 33… 26… 75… O en la página oficial de… Historias de Otra Tumba Puebla… Aquí… Eriquita… ¿Para quién más o menos tú recomendarías… Pues sí… Le podemos decir… El servicio que ustedes hacen… De detectar algún… Algún ente… Algo así… A gente que los espantan… Gente que sabe que… Sí… Alguna persona que… Que les… Los espanten… O que les muevan las cosas… O que sientan su casa muy pesada… En muchas ocasiones… Nosotros vamos porque… La… La temperatura de las casas… Está muy… Muy fría… Pero demasiado fría… Y pues… Es imposible que una casa esté todo el tiempo fría… Porque pues les da el sol… Por la mañana… Por la tarde… Y pues… Todo el tiempo están frías esas casas… O incluso… Hay muchas personas que cambian… De este… De actitudes… Entonces… Pues obviamente… Si… Quien… Quien nos quiera… Invitar… A que vayamos a hacer alguna exploración… Pues adelante… Con todo gusto… El equipo de historias de Ultratumba… Los Ghostbusters de Mitchell Cepeda… Como ya nos pusieron… Ya, ya, ya… Este… Pues estamos a la orden… Exacto… Que bueno… Pues la verdad… Es un gusto… Como siempre que vengas… Muchas gracias… Lo inventes… Que padre… Que bueno… Que bueno… Gracias… Y les vamos a traer más videos… Están… Están pendientes… Vamos a traer más videos… Vamos a traer también… Al Charro Negro… Ya está… Prometido… Ya nada más… Vamos a ver qué día… Porque si vamos a traernos… Al Charro Negro… Aquí… Al… Al programa de Mitchell… Ay… Aquí Paranormal… Paranormal… Muchas gracias… Gracias a ti… Los Ghostbusters que no pudieron venir… Bueno… Espero que en la próxima… Ya… Ya… Pronto estarán de vuelta con nosotros… Sí… ¿Vale? Ya estás… Con el Charro Negro… Va que va… Ya… Deja de estarte rascando… La cabeza… En los controles… Ramírez… Ramírez… Muchas gracias… A continuación… Ultra Conexión… Eriquita… Que descansen todos… Si es que pueden… Buenas noches… Hasta la próxima… Que tengas dulces sueños… Solo los que puedan dormir… Michel Cepeda te espera el próximo…